Al menos el segundo hombre de importancia política de la provincia nos ha escuchado acerca de problemas que venimos planteando. Si bien es cierto, nos ha escuchado la Ministra de Salud. Yo creo que el ámbito este es totalmente distinto. De acuerdo, primero, agradecerle el hecho de escucharnos. Primero, segundo, el hecho de que va a comprometer a la Comisión de Salud para trabajar de manera conjunta en una serie de problemas que el sindicato ha planteado. Él también entiende que la situación ya ha tocado fondo y que hay que ver de qué forma se trabaja en un plan de salud alternativo a futuro y tratar de ver cómo se va recomponiendo todas las situaciones que el sindicato le ha planteado ahora, como el tema de accidentes de trabajo, el tema de guardias, el tema del cambio de agrupamiento, el tema de los trabajadores precarizados y el tema de mucha gente que se está por jubilar. Todo este tipo de cosas han sido abordadas hoy en una reunión muy extensa que ha comenzado a las 10 de la mañana y termina precisamente hoy cerca del mediodía donde nos hemos podido explayar en muchos temas y donde el vicegobernador ha manifestado su compromiso de tratar de trabajar de manera conjunta con el sindicato y las autoridades para tratar de revertir este momento que está viviendo el sector de la salud. Bueno, se tienen dos compromisos o al menos dos grupos de trabajo, uno en este caso con la legislatura, otro con la gente del ministerio. ¿Se confía en que este tipo de conversaciones, de negociaciones, por favor, de alguna manera lleguen a buen fruto? Esperemos nosotros que sí. Nosotros mañana teóricamente teníamos una reunión con las autoridades de salud donde ellos manifiestan que iba a concurrir la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pero el sindicato va a pedir la postergación de esta reunión en función de que mañana hay problemas en el hospital de Villunión que requieren la presencia del sindicato y no vamos a poder asistir, pero bueno, en caso de que no se pueda, mandaremos compañeros de la Comisión Directiva a participar de la misma. Gracias.